sale a la luz el primer vídeo de la escena del crimen donde le da muerte a pacho el anticeca saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal asimismo como le dije que estaré dándole seguimiento a este caso ya se está investigando sobre todo lo que pasó con este atercado donde perdió la vida pacho arcaeda hoy en día sale a la luz pública lo que es el vídeo del centro comercial donde se ve que llegan los sicarios en un vehículo para detonar a pacho el anticeca ya ustedes saben como han visto informaciones por ahí que dicen que esto se trata de banda de vandalismo una banda contraria a la de pacho el anticeca fueron los que detonaron a este y van por más pero como son temas que no nos competen no abundaré sobre el tema y más bien lo dejaré aquí con el vídeo de la cámara de seguridad del establecimiento donde pacho perdió la vida vean ahí él estaba hablando con una camisa roja mera que entró para allá él se bajó y se bajó uno se fue por ahí y el otro el cambio todavía en el día de hoy no se ha dado declaraciones de quiénes fueron los culpables de causarle la muerte a pacho el anticeca hasta el momento las autoridades han dado información de que fueron varios calibres de armas de fuego que le propinaron impacto al artista pacho el anticeca este hecho se ha creado una triste situación la cual es que están filtrando por todos los grupos de telegram whatsapp y otras redes sociales algo muy penoso ya que ni siquiera le están dando el debido respeto a la familia de pacho ya que esta fotografía está muy viral de algún familiar le le tocará ver cómo quedó pacho le tocará ver cómo quedó pacho